La contratación pública representa en promedio el 10 al 15% del Producto Interno Bruto de un país, constituyéndose en un motor de la economía. Por lo cual, llevada a cabo de la mejor manera significa importantes beneficios para el interés general y la generación de valor público. Les saludamos, Fernando Madrigal, Morera, gerente asociado, y Karen Castro Montero, asistente técnico, funcionario de la División de Contratación Pública, Contraloría General de la República. Y hoy les queremos explicar las nociones básicas de la contratación pública. Inicialmente, comentarles los temas que tenemos para el día de hoy son las generalidades de la ley y el tema del régimen recursivo. Inicialmente, comentarles, para que todos tengamos el contexto, de que a partir de diciembre del 2022, entró a regir la nueva ley de contratación pública, la cual derogó la ley general de contratación administrativa que regía anteriormente y a su vez también el reglamento anterior. Ahora, para dar inicio, es importante ubicarnos todos en qué es lo que entendemos por la contratación pública. Fernando, acá para iniciar, normalmente usted cuando tiene alguna necesidad o necesita comprar o adquirir un servicio, normalmente cómo lo hace, decide por el precio, la calidad, o ambas cosas, o tiene otros criterios de selección. Bueno, usualmente busco calidad y precio, alguna relación, pero también depende de lo que esté buscando, también le agrego alguna otra consideración de lo que yo necesito. Sí, normalmente entonces no lo hace solo por precio. Exactamente. Ok, precisamente esta idea general e inicial es para introducirnos en qué es entonces la contratación pública, ¿verdad? Las necesidades que tienen todas las administraciones de frente al cumplimiento de sus obligaciones legales es que recurren a la contratación de bienes, servicios u obras. Y precisamente como lo hacemos todos en la parte personal, igualmente las administraciones hacen sus adquisiciones. Entonces, ahí, Fernando, ¿usted tiene alguna idea qué es la contratación pública, cuáles son los beneficios, qué involucra estas compras que hacen las administraciones? Sí, me parece que la contratación pública es el medio por el cual la administración logra el cometido de sus fines. Entonces, es una actividad instrumental, pero valiosa justamente por eso, porque logra concretar las metas, los objetivos que la administración tiene. Precisamente eso, y enfocado entonces, la visión que ahora tiene esta nueva ley es al cumplimiento de los resultados, tal cumplimiento de esas necesidades, a la satisfacción de los fines públicos, que al fin y al cabo lo que todos necesitamos, si la construcción de la carretera, el hospital, el edificio, que todos tengamos esos beneficios, es lo que se pretende con las compras públicas. Y precisamente es esa visión de tener una mejor calidad de vida, los resultados, pues lo que buscamos, digamos, con el trámite, con los procedimientos de contratación pública. Sí, como lo señala Karen, esto es relevante, el procedimiento debe atender a la consecución de ese fin, que el procedimiento no se convierta en un fin sí mismo, sino que siempre procuremos atender la necesidad por la que estamos tramitando ese procedimiento. Exactamente. Exactamente. Ahí entonces, es importante comentarles que la ley, la nueva ley de contratación, la nueva ley en general de contratación pública, involucra aquellas actividades contractuales que emplean, o parcialmente fondos públicos, que se aplican para la totalidad de las instituciones. Antes había leyes especiales, y ahora esas leyes fueron derogadas, se aplica a su totalidad, haciendo algunas que otras excepciones, pero la idea es que aplique a todas las instituciones por igual. El cambio del nombre procede a partir de una visión integral de precisamente eso, incluir a todas las administraciones, y dentro de, es importante mencionarles, dentro de los aspectos relevantes del cambio de la ley, precisamente obedecen a esa planificación, que es, podríamos decirles, el centro o el corazón de este cambio normativo, entre otros aspectos que también se le unen, pero es importante que retomemos, digamos, y que entendamos que la planificación es fundamental para poder llevar a cabo todo el procedimiento de compra pública. Casi la administración desde un inicio sabe qué es lo que necesita, va a saber qué es lo que tiene que hacer y cuáles son los pasos a seguir para lograr exitosamente el fin público que se busca. Es importante que este cambio, de lo que se comenta Karen, en relación incluso al término contratación pública, viene justamente por el uso del fondo público, de manera que trata de ser más comprensivo en atención del fondo público que es empleado más allá del sujeto por el que transcurre ese procedimiento. Entonces, un ejemplo de esto es que la ley aplica tanto a sujetos privados como a las administraciones según los fondos públicos que se estén invirtiendo. Ajá. Otro aspecto también a resumar dentro de estos relevantes ante el cambio es que se estableció una rectoría en materia de contratación pública, también las compras públicas estratégicas, por ahí vamos a ver un tema de los principios, no es que no existían, pero ahora se retoman con más fuerza, entre otros aspectos y también la gestión por los resultados. Algo también relevante en cuanto a lo que es la posición de la Contraloría dentro de la fiscalización en materia de contratación, es que la Contraloría ahora solamente se concentra en recursos de apelación, objeción y refrendos en lo que es procedimientos de contratación pública. Antes, la Contraloría con la ley de contratación administrativa tenía una participación en autorizaciones o actos de aprobación de liquidaciones, y eso ya se deja de lado, sin embargo, no deja de existir en algunos supuestos, por ejemplo, en el caso de urgencia, compra de bienes, bienes inmuebles, en el que el titular, el sujeto titular, en este caso el jerarca, es quien es llamado a ejercer un control más estricto en el uso de esas figuras. Gracias. Gracias. Karen, parte también de este cambio que tenemos es en el uso de las excepciones. La ley de contratación anterior tenía tal vez un poco más de excepciones de las que esta ley utilizaba, y eso se debe un poco también a que el fin que tiene esta ley es que todos esos fondos públicos, sobre todo los que tienen más fondos públicos, discurran por los procedimientos ordinarios. Esto implica entonces que, cuando hablemos de procedimientos de excepción a los procedimientos ordinarios, su aplicación tenga que ser un poco más restringida, de manera que no partamos de una interpretación amplia en el uso de las figuras, la misma ley ya establece el cumplimiento de una serie de requisitos, y no se pueden crear nuevas por reglamento, y esto es un cambio sustancial de frente a lo que fue el ordenamiento anterior entre la ley de contratación y el reglamento, que el reglamento si bien sí contempló algunas excepciones que no estaban dibujadas en la ley de contratación. Y bueno, no sé Karen, ¿usted conoce o ha tenido conocimiento de algunas excepciones que se tramiten? Sí, sí, claro, la misma ley, como lo decís, es de manera restrictiva, además obliga que se establezca o que se lleve a cabo una serie de cumplimiento de requisitos para que son necesarios para la utilización de esas excepciones, y entre ellas, por ejemplo, la caja chica, que no puede ser más de un 10%, ahí establece un máximo, la capacitación abierta, por ejemplo, está entendida a que es masivamente a la población, dentro de los supuestos, de excepciones a los procedimientos ordinarios, también los acuerdos internacionales, y los bienes o servicios intuito personal, o sea, que una persona determinada sea quien únicamente pueda brindar el servicio, dentro de otras muchas excepciones que establece también la normativa. Ahora, pasaremos a explicarles lo de los principios generales, como anteriormente les comenté, los principios generales vienen a ser un importante pilar dentro de la materia de contratación pública, y es aquí donde en la ley nueva viene a regular de manera expresa algunos que se habían determinado por resoluciones de la misma sala constitucional o por la Contraloría General de la República, los viene expresamente a contemplar dentro de la norma. No es que la anterior normativa no los tuviera, sino que ahora viene a regularlos expresamente y a reforzar la importancia de esos principios. Fernando, aquí en esta materia de principios, ¿crees que los principios juegan un papel importante, además de la misma ley de contratación pública? Sí, claro, los principios orientan mucho, o deben de orientar mucho la actuación de la administración, son esenciales para entender las situaciones que la administración día a día se representan durante un procedimiento, antes de ser que una oferta no necesariamente tengo que descalificarla por algún error, cuando éste no sea trascendente, qué es lo que espero recibir, ¿verdad?, que se hagan bienes actualizados, y que durante un procedimiento eventualmente yo necesito, me refiero a la administración, realizar algún ajuste a ese contrato, porque también el contrato debe responder a la realidad que se le va presentando a la administración, así como esperar que durante todo el procedimiento, todas las partes que intervienen, su actuar sea él. Exactamente, ahí va precisamente uno de los principios que viene a establecerse precisamente es el de integridad, y a su vez el reglamento también viene a regular una serie de actuaciones de los objetos privados que intervienen en la contratación, como de la misma administración, reforzando esa necesidad de honestidad, de integridad ética dentro del actual del procedimiento de contratación pública. Y para ir finalizando este tema, también comentarles que dentro de los que se incluyen está el valor por el dinero, o sea que la administración no solo vea de forma sedgada solamente el precio, sino que vea qué es lo que al fin y al cabo podría beneficiarse adquiriendo, tomando en cuenta otros elementos además del precio, y la sostenibilidad social y ambiental, que también es importante como motor o generación de beneficios a nivel de la población o el interés general. Ahora bien, en cuanto al régimen de prohibiciones, es importante acá iniciar comentándoles que desde la definición del propio objeto, o sea de la génesis misma del procedimiento de contratación hasta la ejecución del NIDU, está inmersa en el tema del régimen de prohibiciones. Y el régimen de prohibiciones, también los sujetos pueden ser de manera directa o indirecta que les afecte, y también esta puede ser sobreviniente. Acá, Fernando, ¿sabe usted alguna prohibición sobreviniente o qué significa esta? La prohibición sobreviniente se da justamente tal como lo dice, de forma sobrevenida, es decir, no estaba contemplada, por decirlo de alguna manera. Y puede presentarse en dos momentos durante todo lo que es el proceso de contratación, y ese puede ser, bien, durante el procedimiento, esa elección del contratista, entonces en esos supuestos cuando se identifica la prohibición o sobreviene la prohibición, lo que corresponde es que el oferente salga del concurso y sea liberado de cualquier responsabilidad con la administración. Cuando esta prohibición se da ya en ejecución, lo que le corresponde a la administración es un actuar muy estricto y diligente en relación a las actuaciones que se desarrollen durante la ejecución, partiendo que, bueno, ya está seleccionado y él debe de continuar con la ejecución del contrato, no obstante que esta ejecución se dé bajo la mayor transparencia posible. Ok. Igualmente, retomarles que el régimen de prohibiciones establece ese deber de abstención para los funcionarios públicos en el tanto reciban un beneficio para sí mismo, para el cónyuge, para un un derecho, incluso hasta terceras personas por su consanguinidad o afinidad que puedan recibir un beneficio. Entonces, es importante eso de que todos tengamos claros de que en algún momento que podamos recibir algún beneficio de eso relacionado con el procedimiento, mejor abstenernos de participar. Y también comentarles que anteriormente la ley regulaba un procedimiento para el levantamiento que se llamaba ante la gestión, levantamiento prohibido ante la Contraloría Final de la República. Ahora, ya no se establece este procedimiento, sino que cada afectado debe hacer una desafectación mediante una declaración jurada en el procedimiento en el que está. Entonces, ya la Contraloría no tiene participación directa en este régimen de prohibiciones como lo tenía antes. Un cambio importante que se da también en relación al régimen de prohibiciones, en vez de darle fuerza a este tema, también se ha incorporado un tipo penal sobre el uso o declarar o fe de juramento algo que no corresponde. Entonces, es importante sí tener en cuenta que hay implicaciones también en cuanto al uso de la declaración jurada de una forma inadecuada. Y dejando este tema de lado, vamos a hablar un poco sobre lo que son los tipos de procedimientos. Es importante que esto también es un cambio fuerte que tiene la ley. Pasamos de lo que eran los estratos antes en que se clasificaban las administraciones, según su presupuesto de compras, pasamos más bien a unos umbrales en los cuales esto se fija más bien en la compra en sí misma. Entonces, estos umbrales lo que nos vienen a establecer es el tipo de procedimiento y en este caso estamos hablando de procedimientos ordinarios de contratación que la administración va a aplicar. Entonces, ¿qué tipo de procedimientos encontramos? Licitación mayor, menor y reducida. Estos procedimientos, en cuanto más sea la cantidad de recursos que se invierten, van a ser procedimientos en los que se van a establecer mayores garantías o mayores controles para fiscalizar el uso de sus recursos. Estos umbrales, además, se establecieron dos regímenes, que es el ordinario y el diferenciado. El ordinario que aplica a la administración en general y el diferenciado que es taxativo. Entonces, ya el mismo artículo, el 36, si no me equivoco, determina cuáles son o hace una remisión a una lista de administraciones que son las que les aplica. Y vamos a encontrar, además, que hay umbrales para obra pública y umbrales para bienes y servicios para efectos de trámite de concurso. Un tema importante es que la Contraloría General conserva lo que antes se realizaba con lo que eran los estratos y es que actualiza año a año, según los parámetros que da la ley, estos umbrales. Entonces, en este caso, se hacen en diciembre de cada año y entran a regir el primero de enero hasta el 31 de diciembre del año que corresponda. En este caso, por ejemplo, en el 2023, se emitió la resolución 123.2023 de la Contraloría actualizando esos umbrales. Ok, ahora vamos a conversar un poquito del cartel y de la oferta. Entonces, recordemos que la administración cuando tenga una necesidad o defina una necesidad que necesita satisfacer, ya sea un bien, servicio u obra, va a tomar una decisión inicial. O sea, decisión inicial, va a plasmar precisamente cuál es esa necesidad y va a definir, entonces, como bien lo decía Fernando ahora, cuál es el tipo de procedimiento que procedería. A partir de ahí, llegando a ese punto, tiene que elaborar un pliego de condiciones o un cartel. Y el cartel es precisamente el reglamento de la contratación en el que va a definir cuáles son las especificaciones técnicas, legales, el sistema de evaluación, entre otros aspectos que van a regular tanto las obligaciones como los derechos de las partes, de ambas partes. Y esa es donde se van a concentrar la definición de la necesidad o el objeto contractual que requiere que le satisfagan. Entonces, tomando esto en cuenta, es importante señalarles que el cartel y en vista, eso ya también lo tenía contemplado la anterior normativa, en vista de poder tener un cartel completamente depurado y con total completez, se prevé la posibilidad de audiencias previas. Que esas audiencias previas pueden ser virtuales, presenciales. ¿Y para qué es esto? Precisamente para que los posibles oferentes puedan dar observaciones o propuestas para mejorar el contenido del cartel. Y eso es importante que las administraciones lo tengan en cuenta porque precisamente muchos de los carteles salen o los publican y quizás puedan ser más perfeccionados de cierta forma con las observaciones de los posibles oferentes. Y esto quizás en objetos complejos o de tecnología que quizás las mismas administraciones no tengan todo el conocimiento necesario para poder llevar a cabo el procedimiento de una manera exitosa. Esa es una herramienta o una buena posibilidad que tienen las administraciones. Ahora, en cuanto a la oferta, es importante señalar que ya una vez que la administración publica el cartel siguiendo en esta línea de tiempo se da la recepción de las ofertas. ¿Y qué es entonces la oferta? La contrapropuesta que tienen los posibles participantes para el cartel que la administración publicó. O sea, si yo administración publico un cartel con hacer especificaciones con mi necesidad, voy a recibir la respuesta a esta con la presentación de la oferta. Aquí es importante que las ofertas pueden ser de varios tipos, ¿verdad? Pueden ser de manera sola o de manera conjunta o de manera en consorcio. Ahí la definirá cada participante de qué manera puede satisfacer de mejor forma el objeto de la contratación. También se puede dar la subcontratación que la norma misma dice que no puede ser más de un 50% del objeto de la contratación y la subsanación también de los elementos de la oferta que también es posible llegar a subsanarlos mientras no haya una ventaja indebida y además en una sola vez que eso es importantísimo que la ley viene a establecer y a regular de una manera muy directa que se debe hacer en una sola vez sino caducará la posibilidad de poder subsanar la oferta. ¿Eso por qué? Porque muchas veces se daba el supuesto y no tan positivo para las administraciones de que se daban diferentes veces o varias veces la subsanación y se demoraba el procedimiento de contratación. Entonces la ley establece que tiene que ser en una sola vez. Si la subsanación no es atendida caduca la posibilidad o se termina o finaliza la posibilidad de poder hacer la subsanación en otro momento procesal. La subsanación sí es importante justamente porque es parte de un replego del principio de creciencia y eficacia y lo que se procura es contar con las mayores posibilidades es decir con mayor cantidad de ofertas en el tanto esos aspectos de los cuales tal vez la oferta carece al momento de presentarse pueden ser solventados y no genera un vicio que ponga a esa oferta de frente a otras en una posición de igualdad respetando justamente el principio de igualdad. una vez que la administración ha procedido con análisis como de las ofertas hacer las subsanaciones emite cierto tipo de criterios vamos a encontrar lo que es el acto final que es ya la consolidación de todo el procedimiento donde la administración finalmente plasma la decisión que requiere tomar. Este acto se va a manifestar de tres formas vamos a tener la adjudicación que es cuando la administración finalmente elige un oferente y dice bueno esta empresa la que yo he determinado que cumple con todo lo que necesito y es la mejor opción puede ser que lo declare desierto que es el otro acto en el que esto va a obedecer a razones de interés público puede ser que la administración esté tramitando un procedimiento de manera o alguna situación se presenta que le impide continuar con el procedimiento entonces debe declarar desierto ese concurso o bien puede ser infructuoso infructuoso nos lleva a dos condiciones puede ser que en el procedimiento cuando la administración hace justamente la recepción de ofertas no se presente en ninguna oferta entonces eso es infructuoso o bien porque las presentadas no cumplen con lo que la administración ha requerido entonces vamos a encontrar esas dos condiciones que se pueden presentar para declarar un acto infructuoso es posible para la administración cuando ha tomado esa decisión revocar ese acto que quiere decir revocar bueno que la administración dictó su acto pero por alguna condición considera que debe no puede continuar digamoslo así con ese acto final entonces tiene tiempo hasta la contestación de la audiencia inicial para revocar ese acto de manera que pueda retrotraer sin generar tal vez alguna mayor afectación ya con un proceso adjudicado firme que que si ya le somete a una condición legal un poco diferente también es importante tener en cuenta que la ley establece lo que es la caducidad del procedimiento de manera que la administración si tiene un tiempo para tramitar ese procedimiento Karen usted más o menos ha tenido en cuenta esta parte del alcance del procedimiento si claro Fernando y es importante porque en la duda de la ley viene a regular de manera muy directa esta caducidad y es que son 6 meses a partir de la prórroga es decir que la administración tiene 6 meses para dar ese acto fin muchas veces en anteriores ocasiones hemos visto que la administración toma un tiempo muchísimo más extenso en este lo que se pretende es que tenga un plazo determinado para tomar esta decisión y efectivamente que la necesidad pública no se vea afectada por una decisión retardada de la misma administración ahora distinguiendo en esa misma línea de procedimiento si aquí en el procedimiento nos vamos a encontrar con el régimen recursivo y en eso es que ya después de que la administración tomó su decisión final sea cual sea los oferentes tengan acá la posibilidad de recurrir ese acto final acá consideraciones preliminares del régimen recursivo nos encontramos que se debe utilizar el CICOP tanto para interponer recursos de objeción como de apelación o la misma en el revocatorio además todas las obras son hábiles y dentro de los tipos tenemos pues el recurso de objeción el recurso de apelación y el recurso de revocatoria que ya los vamos a atrayar cada uno también comentarles que un recurso puede ser rechazado por inadmisible o por improcedencia manifiesta por inadmisible con eso está Fernando ¿cuáles son los supuestos? Sí el supuesto de inadmisibilidad bien podría ser por materia ¿verdad? lo que por ejemplo me están presentando un recurso que no corresponde a un tema de contratación administrativa puede ser por tiempo como la ley viene a establecer el ejercicio de ese recurso pero en un plazo determinado también justamente porque el objeto también es que el objeto se pueda realizar ¿verdad? entonces no puede quedar librado alguna decisión sin tiempo de alguien a querer recurrir entonces si esa esa empresa o esa persona interpone el recurso fuera de ese plazo pues sería inadmisible su recurso también puede ser por procedimiento por ejemplo en el caso de la Contraloría la Contraloría conoce de los recursos tanto apelación como objeción que se presenten contra licitaciones mayores si no es una licitación mayor entonces la Contraloría no tiene competencia y por tanto se declara inadmisible o bien por parte de requisitos formales y esto es relevante en relación al uso del SICOP y la importancia que tiene la información que ahí se carga y el uso entonces por ejemplo del formulario que es llenar los espacios que tiene el formulario con la información del recurso además de los adjuntos que se presentan que son pruebas sí exactamente importante reforzar eso del uso del formulario no Fernando en el tanto hemos dicho que los anexos únicamente obedecen a pruebas que no pueda incluirse dentro de la casilla específicamente del escrito o del recurso ahora los que se rechazan por insuficiencia manifiesta son aquellos donde no se tenga la legitimación por ejemplo por eso les decía quienes hayan sido oferentes en el procedimiento y son los que puedan resolver no acredite un mejor derecho es decir aun cuando haya sido oferente no venga a demostrar por ejemplo que ganaría ya sea con el sistema de calificación o que siendo inelegible o sea que haya sido excluido venga a demostrar que sí cumple con todos los requisitos ergo es elegible y por tanto con el sistema de calificación lograría posicionarse como un futuro adjudicatario o este que no tengan fundamentación también los recursos efectivamente que vengan a señalar únicamente afirmaciones si haber sido estas demostradas o probadas y también por argumentos precluidos es decir argumentos por ejemplo que ya esta contraloría haya resuelto en anteriores ocasiones de ese mismo caso y ya el tema haya sido sanjado entonces que vengan a tratar de revivir esa misma discusión cuando ya se tuvo incluso criterio y resolución anterior de contraloría también otra forma en que la preclusión se manifiesta es por etapas entonces si por ejemplo ya pasamos la etapa al reporte de objeción y estamos en apelación no podría un oferente venir a intentar discutir cláusulas cartelarias que son propias de la objeción en una apelación en ese caso pues en algún momento ya estaría precluido porque la etapa no corresponde y para terminar es para terminar este curso es importante reversar esa idea en que todos los recursos que se perdieron debe ser debidamente fundamental y eso ha sido de muchos de los recursos rechazados precisamente porque pretenden hacer un cambio por ejemplo un recurso de objeción o una plana ni pero para beneficiarse luego y eso igualmente no es suceder todo está en la importancia de la pandemia de los recursos también comentarles que únicamente contra las resoluciones que emita la Contraloría está en la fase o la adición y aclaración únicamente procede en la vía administrativa una adición y aclaración sobre lo que Contraloría resuelva también siguiendo la línea que Karen nos comenta ese deber de fundamentación si bien la ley lo tiene como muy dirigido hacia el recurrente también es una carne que le corresponde a la administración y se espera que la administración cuando conteste un recurso de objeción y corresponda a defender su cartel lo haga de una forma concienzuda amplia que explique qué es lo que ella pretende establecer la cláusula que demuestre por qué la cláusula corresponde y lo mismo en cuanto a la adjudicación que existan en los documentos las razones suficientes por las cuales la administración considera que una oferta es elegible que una oferta debe ser adjudicada de una de las razones de una de las razones ahora sí precisamente para ver en detalle cada uno de los tres tipos de recursos los encontramos con el primero que es el recurso de objeción como bien decíamos el recurso de objeción se ubica posterior a que la administración publica el cartel de la contratación o que publica un cartel modificado también porque procede también contra carteles que hayan sufrido alguna modificación esto lo puede interpretar cualquier potencial oferente cualquier organización legalmente constituida y únicamente en Contraloría B los recursos contra licitaciones mayores en el caso de licitaciones menores le corresponde a las administraciones y únicamente la normativa establece una excepción a algunas menores Contraloría si las ve pero de la caja costarricense del seguro social esa es la única excepción que se establece en el caso de menores pero la regla es que los recursos de objeción en materia de contratación pública únicamente Contraloría es competente en las licitaciones mayores y el recurrente tiene ocho días hábiles para presentar el recurso a partir del siguiente día de la publicación del cartel o de la modificación del texto ahora en cuanto este ah bueno y es importante que acotar también que la decisión de la Contraloría agota lo que conversábamos ahora agota la vía de en se han visto así si esto tiene implicaciones importantes quiere decir el aguantamiento de la vía es que no existe en vía donde vivan posibilidad de discutir más lo que la Contraloría ya ha resuelto de manera que si existe alguna diferencia con lo que resulta por la Contraloría lo que corresponde es la vía judicial en este caso administrativo en el caso del recurso de apelación como lo comentaba Karen esto lo va a interponer el oferente es decir el que haya participado es oferente además de reunir los requisitos que dice la norma que tenga legitimación demuestre su mejor derecho va a poder interponer el recurso y este recurso lo vamos a encontrar de dos maneras se llama apelación cuando es ante la Contraloría por una licitación mayor lo que no es licitación mayor entonces no se llama apelación se llama revocatoria y ese se presenta ante la administración hay un punto un asterisco que podamos llamar que es con las licitaciones mayores tramitadas por la caja pero que son del 60 inciso D estas tienen la particularidad que si bien se tramitan bajo un esquema de un procedimiento de licitación menor si estas llegan a alcanzar la cuantía van a ser conocidas por la Contraloría General de la República pero es importante que es bajo los supuestos que dice la NORD no es que la Contraloría va a conocer todas las licitaciones mayores de la caja solamente los que están en el inciso del 60 vamos a encontrar también en el recurso de apelación dos etapas una etapa admisibilidad en la cual se trata de determinar si el recurso tiene los elementos suficientes para continuar su análisis en fondo entendiendo siempre bajo la orientación de el resultado entonces debemos procurar que el recurso que ingrese es porque tiene mérito para eso y luego la etapa fondo que es el análisis ya más exhaustivo de los argumentos donde se escuchan a todas las partes tanto el adjudicatario la administración o otros oferentes según corresponda en el que cada uno defenderá su posición en relación con el acto que se ha tomado en el caso de la admisibilidad la interposición va a suspender el acto final es decir no vamos a tener un acto firme aún hasta que sea resuelto si se rechaza pues ya queda firme ese acto y si no tendrá que esperar hasta la resolución de fondo para conocer cuál es el estado de ese acto final y en el fondo vamos a encontrar que la contabilidad bien puede ser que resuelva sin lugar con lugar o parcialmente con lugar los argumentos que les hubo expuesto sin lugar pues es un rechazo digámoslo con forma más llana de los argumentos un con lugar es que lleva total razón y un parcialmente con lugar es que no necesariamente en todo lo la pretensión del recurrente es aceptada una posibilidad que queda de la anulación de oficio por parte de la contabilidad que esto es cuando nos encontremos entre vicios de unidad absoluta evidente y manifiesta durante el procedimiento o con ocasión de la oferta o las ofertas que sean presentes finalmente nos queda el recurso de revocatoria este recurso es un recurso que le corresponde a la administración resolver va a proceder en los casos de licitación menor su acta la inversión electrónica o la nueva publicación y la administración bueno el recurrente tiene 5 días para presentar este recurso a agregar este Fernando que el recurso de apelación lo que tiene son 8 días para recurrir eso también es un cambio a la anterior ley que tenía 10 días ahora es importante que tengan en cuenta que son apenas 8 días a partir del día siguiente a la publicación de ese acto final y que Contraloría tiene 30 días para resolver el recurso ya en etapa de fondo a partir de que se venza la audiencia inicial que se conceda a las partes les agradecemos profundamente la atención que nos han brindado y esperamos que esta información esté realmente útil para el ejercicio de su situación muchas gracias